Bienvenidos amigos a otro de los videos de Verardo Y bueno, ya saben, mi nombre es Everardo Y el día de hoy vengo con una respuesta A una pregunta que nos han hecho en unos comentarios Que hemos dejado ahí en nuestros videos Como saben, recientemente nos fuimos a Tecolutla Nos fuimos a la playa, nos fuimos a nadar, a pasarlo Increíble, como siempre que vamos a Tecolutla Y bueno, una de las preguntas Ahí los comentarios nos preguntan ¿Cuánto cuesta el boleto de ADO? Nosotros realmente nos fuimos en el rancho móvil No tomamos el ADO Pero bueno, nos dimos a la tarea de investigar, está muy fácil Ustedes también pueden entrar a la página www www.ado.com.mx Ustedes ponen su viaje, su destino De dónde salen, a dónde llegan Y les va a dar, ahora sí que les da la respuesta Y bueno, vamos a lo que venimos La respuesta, la pregunta es ¿Cuánto cuesta el boleto de México a Tecolutla? La ciudad de México a Tecolutla es 548 pesos ¿Cuánto tarda? Sale a las 11 y media de la noche Y llega el día siguiente a las 5.15 de la mañana Eso es lo que tarda el ADO Aproximadamente 6 horas por ahí Y de regreso Aquí les dejo igual la captura de pantalla Hasta para acá, para que no te tape la captura Eso Este Igual 548 pesos de Tecolutla a la ciudad de México Un horario aproximado igual de 6 horas de camino Tenemos uno que sale a las 3.30 y llega a las 9.25 a la central del norte La que conocemos como Indios Verdes, central del norte Y tenemos otro que sale a las 11.55 de la noche Y llega el día siguiente 5.15 de la mañana de Tecolutla a Ciudad de México Bueno, nosotros le decimos México porque todos los letreros dicen México Pero se llama Ciudad de México Ahí está la respuesta a la pregunta ¿Cuánto cuesta el ADO de México a Tecolutla? 548 pesos Bueno, si te sirvió este video Si de algo te ayudó Suscríbete, comenta Deja tus comentarios Si quieres saber alguna información extra Acerca de estos viajes que estamos haciendo por México Déjalo en los comentarios Nosotros nos ponemos a investigar Y hacemos un video Bueno, el nombre es Everardo Recuerda suscribirte, manita arriba Compartir Únete al canal Y nos vemos Chao, chao Chao